De la caña se hace el guaro, que caramba si la caña es buena fruta Si la caña se machuca, que caramba y el guaro también se chupa Tú eres la que me decía que nunca me olvidaría Vámonos emborrachando, que caramba y hasta que amanezca el día Vámonos emborrachando, que caramba y hasta que amanezca el día